Hola a todos y a todas. Estamos en una nueva entrevista de Gaceta Sanitaria, una entrevista que hacemos hoy con Juan Ramón Laporte. Juan Ramón Laporte es farmacólogo, es un experto en vigilancia farmacológica. Él fue profesor mío, no se ha acordado de mí, pero él fue profesor mío en la Universidad Autónoma de Barcelona y es una persona clave en el mundo de la farmacología, de la vigilancia, de los medicamentos. Y queríamos hacerle una entrevista alrededor de su comparecencia en el Congreso de Diputados, pero básicamente nos interesa hablar de los temas que creemos que son importantes poner encima de la mesa, debatir, discutir y comentar con él. Por tanto, en primer lugar, gracias Juan Ramón por estar aquí con nosotros y por brindarte a hacer esta entrevista. En primer lugar, me gustaría preguntarte sobre si para ti la vacuna COVID, ¿cuál es tu valoración de la vacuna COVID? Porque, de alguna forma, ¿es para ti igual a incertidumbre o a evidencia científica? Bueno, primero, muchas gracias por la entrevista y ofrecerme la oportunidad de dar mis opiniones. Con una advertencia previa, he ido aprendiendo durante la pandemia sobre cosas de este tipo que antes no sabía, como todos. Entonces, ¿me pides que te haga una valoración de la vacuna? Pues empiezas bien. Primero, creo que deberíamos distinguir la vacuna de la vacunación. Podemos hablar de las cuestiones relacionadas con vacunas o con medicamentos con una perspectiva de mirar el medicamento o con una perspectiva de mirar a la población que potencialmente puede beneficiarse de este medicamento o vacuna o también que puede salir perjudicada, ¿no? Y si me preguntas por la vacuna, pues a mí me parece que es un producto de una nueva tecnología anteriormente no usada. No es cualquier novedad tecnológica, supone la administración de un ácido nucleico, en definitiva de un material genético y ha sido desarrollada, se dice, como un granito de la ciencia y demás, pero de hecho sabemos que los científicos básicos colaboraron en cuestión de horas en todo el mundo para transmitirse el genoma del virus en cuanto se conoció en Wuhan. Y sabemos que tanto el gobierno de Estados Unidos, que puso más de 5.000 millones de dólares entre Pfizer y Moderna, más otras ayudas a otras compañías, si no recuerdo mal Novavax, se llevó 400 o 700 según como se contaba, más las ayudas de la Unión Europea, sobre todo a AstraZeneca, pero también a Pfizer y a Moderna, más sobre todo algo que le da mucha seguridad al fabricante, que son encargos de compra firmados antes de que se fabrique la vacuna, pues todo eso contribuye a que se desarrollara muy rápidamente. Ahora, una cosa es desarrollar, incluso si uno entiende que en el desarrollo se incluye el ensayo clínico, en el ensayo clínico de Moderna había unas 24.000 personas, en el de Pfizer unas más de 40.000, en los de AstraZeneca en total, si no recuerdo mal, más de 80.000, y esto es de una complejidad enorme, pero se hizo con rapidez. Otra cosa es, si hablamos de la vacunación, la vacunación es un experimento masivo, cosa que no se había dado, es decir, de efectos desconocidos, había sido introducido en terapéutica y en este caso en medicina preventiva, digamos, pues de una manera tan masiva como las vacunas se me han reído. En esta línea, ¿no? Hablas de, estamos en una enfermedad nueva, no sabemos todo sobre la enfermedad, probablemente, con unas nuevas vacunas de una nueva tecnología. Y te pregunto, ¿tú crees que es mejor no usar estas vacunas? ¿Crees que es mejor irnos a la vacuna clásica que a una vacuna con ARN mensajero? En realidad, si tengo que resumir, no lo sé. Y no sé si alguien lo sabe. Esto lo sabremos dentro de un tiempo. Si las vacunas de mRNA no resultan más nocivas en términos de efectos indeseados que otras vacunas, digamos, más convencionales para la COVID, dentro de un tiempo diremos que nos habíamos precipitado. Si resulta que tienen un perfil de efectos indeseados o de inefectividad también, similar al de otras vacunas, digamos, más convencionales, entonces diremos que daba igual y que incluso habrá quien dirá que las de mRNA han sido un gran avance porque abre la puerta a nuevas vacunas para nuevas enfermedades. Sí, de acuerdo, pero primero me tendrían que decir cuáles porque hay también un discurso que habla de las vacunas como si fueran, por definición, seres adorables. Y las vacunas son tan adorables como los medicamentos o como un coche o cualquier medio de transporte. Depende de cómo se usa, cuándo se usa y sobre quién se usa. Que también rehuiría las preguntas de si es mejor esto o lo otro, si es mejor el beneficio o el riesgo, porque todo esto dependería de los grupos de edad. Intuitivamente me parece que todos podemos comprender que hay más riesgo de inyectar material genético a una mujer embarazada por los efectos que puede tener esto sobre el embrión o el feto, o a un niño, sobre todo si es muy joven o muy pequeño, o a un adulto o una persona de más de 75 años en la que el riesgo de cáncer importa menos. Esto me parece que... Bueno, hasta aquí, hasta aquí. Tú hablabas, es decir, tú planteas o planteabas que los resultados de los ensayos clínicos en diciembre del año 2020 eran alentadores, pero seguramente quedaban muchas áreas de incertidumbre. Tú te planteabas, digo, al menos en tu intervención, algunas preguntas alrededor del inicio de la vacunación en enero de 2021 o a finales de diciembre de 2020. Uno, cuánto dura la protección. Dos, protegerá ante nuevas variantes. Tres, evita la transmisión. Cuatro, cuáles son los efectos indeseables y cuál sería su incidencia. Y quinto, cuál sería... Si habría un acceso a nivel global, ¿no? Si sería una vacuna solo en determinados países o a nivel de acceso global, ¿no? Me gustaría que un poco reflexionar sobre estos aspectos que tú has planteado como aspectos, al menos que planteabas inicialmente, aspectos a debate, ¿no? Todo el tanto el tema de protección, de duración de la protección, de nuevas variantes, de la transmisión, que probablemente, además de los efectos indeseados, son aspectos que se han puesto sobre la mesa durante toda esta pandemia, ¿no? ¿Cómo lo ves? A ver, primero, antes de los cinco aspectos que dices, que yo creo que siguen vigentes, igual que hace más de un año, 14 meses, o 12 meses, o 13, hay otra cuestión de representatividad de los que participaron en los ensayos clínicos, que esta, digamos que aparentemente se resolvió enseguida. Es decir, por ejemplo, en los ensayos clínicos, si sumas los de Moderna y Pfizer, que son las vacunas mRNA, participaron en los ensayos clínicos iniciales, pues, algo más de 80.000 personas, entre Pfizer y Moderna. Pues bien, o algo más, perdón, no, algo más de 60.000. Pues bien, solo 3.000 tenían más de 75 años. Y solo 5 tenían más de 85 años. Y sin embargo, comenzamos la vacunación por las residencias y por personas de más de 80 años. Y la persona, la primera persona vacunada en España tenía 96 años. No había ninguna de esta edad en los ensayos clínicos. Después, en los primeros días, vimos que en el sistema de notificación de reacciones adversas de vacunas de Estados Unidos, que es abierto y consultable, se acumulaban las muertes, muertes a cabo de pocas horas o de un par de días después de la vacunación, de personas mayores que ya estaban muy mal cuando fueron vacunadas. Aquí alguien se había preguntado en España si esto era una vacuna o era una extrema opción. Es decir, si en la insistencia de insistir a los más, de vacunar a los más vulnerables, se empezó vacunando a personas que eran, estaban prácticamente y se sabía al final de sus días. No lo sé porque no conocí los casos concretos. Pero vamos a las cuestiones que me planteabas. Una, la duración. Los primeros estudios realizados meses después, en poblaciones vacunadas, meses después de la segunda dosis, revelaron que al cabo de seis meses se pierde entre 30 y 20 puntos por ciento de efectividad. Es decir, se pasaba de una efectividad de entre 80 y 85 por ciento a una efectividad de 60 a 70 por ciento o incluso menos. De ahí vino lo de dar una tercera dosis. Que como dije en el Congreso de Diputados, mira qué paradoja. Una vacuna que sale al mercado y se nos anuncia que quedaremos protegidos con dos dosis, nos dice al cabo de unos meses que no, que hay que tomar una tercera, que hay que ponerse una tercera y probablemente más dosis de recuerdo. Y las acciones de las compañías suben. Es una vacuna mala. Es una vacuna que da una inmunidad que no dura mucho. Y sin embargo, mala o no, no opta, vaya. Y sin embargo, las acciones de las compañías suben. Por tanto, aquí nos encontramos cuando uno se hace las preguntas y después los correlatos que van a salir de las respuestas a estas preguntas, uno ya dice, pero qué cosa tan rara es esta. No dura mucho el efecto. También se ha visto los estudios más recientes que han salido publicados sobre todo la semana pasada sobre la inmunidad después de la tercera dosis indican que también disminuye mucho la eficacia y con mayor rapidez que después de la segunda dosis. Ahora, también es una eficacia que en la mayoría de los estudios se mide según el título de anticuerpos. Y todos sabemos que el título de anticuerpos se habla mucho de él porque es más fácil de mirar. Es más fácil de mirar en poblaciones, en un gran número de muestras. Pero la formación de anticuerpos, lo que podríamos llamar la inmunidad humoral o los marcadores de inmunidad humoral, es solo una parte de la defensa inmunitaria del organismo y la que importa con el COVID, pero importó, por lo que sabemos hasta ahora, con las otras enfermedades víricas con las que nos hemos ido encontrando, pues esta inmunidad dura poco no siempre hay anticuerpos en plasma, por ejemplo, para el sarampión y demás, pero existe la memoria de las células B y de las células C. Y también se sabía que esta inmunidad conferida por la vacuna a través de las células B y las células C parece no ser tan potente como la inmunidad natural, pero por lo menos sí que es más duradora. Entonces, ¿tenemos un problema de duración de la eficacia de las vacunas o tenemos un problema de la segunda pregunta que me hacías, cambio de variantes? Porque claro, con la alfa las vacunas mostraron una eficacia, por lo menos entre 5 y 20 semanas después de su administración. Podemos hablar después de lo que ocurrió en las semanas 0 a 5 y después de la 20, pero de las 6 a la 20 las vacunas mostraron eficacia en términos de mortalidad. Pero con la onda de la variante Omicron no han mostrado eficacia. Sí que es cierto que las personas vacunadas enfermaron menos que las no vacunadas en proporción y por población. Esto hay que dejarlo claro. Pero hubo en España, en Cataluña, más de 30.000, solo en 3 semanas, más de 30.000 casos positivos de personas vacunadas. Entonces, esto es falta, es que la duración de la vacuna es limitada, del efecto protector, o bien, segunda pregunta, que la vacuna no protege bien frente a las variantes, a otras variantes. Bueno, esto es difícil de saber, pero en todo caso sabemos que no ha protegido ante la Omicron. De manera que en la realidad uno podía hace un año decir no sabemos cuánto va a durar, no sabemos qué va a pasar con las variantes, no sabemos qué va a pasar con la transmisión, no sabemos nada de los efectos indeseados, etc. Pero después la realidad lo ha ido mezclando. Es decir, la duración no es óptima, al menos de la inmunidad humoral, pero aparece otra variante que escapa al sistema de vigilancia producido por las vacunas y al parecer también en parte por la inmunidad natural conferida por haber pasado la enfermedad con la variante alfa o con la delta, de modo que se mezclan las dos cuestiones. Pero sí, está claro, la duración es limitada y creo que esto abre un reto de investigación, encontrar si este virus sigue circulando, que al parecer es lo que dice todo el mundo, el pronóstico es que sí, pues encontrar vacunas que sean mejores en términos de duración del efecto. Y también encontrar vacunas que sean mejores en términos de espectro de actuación ante las diversas posibles variantes del virus. Por ejemplo, he leído que la de Novavax, que es algo más convencional porque no inyecta mRNA, sino que inyecta proteína del virus, pues da lugar, vaya, a una respuesta de inmunidad humoral que tiene un espectro más amplio que las vacunas de mRNA. Has hablado de... Bueno, no sé si querías que comentaras sobre los otros aspectos de que no impiden la transmisión o los efectos de inmunidad. Por favor, sí, naturalmente. Bueno, lo de la transmisión, yo creo, esto también se ha visto, que las personas... Claro, salieron unos estudios, quizá que conviene una reflexión, inicialmente, que indicaban que las personas vacunadas contagiaban menos la enfermedad o sugerían, más que indicar de manera clara, que las personas vacunadas transmitían menos la enfermedad que las personas no vacunadas. E incluso he oído a alguno de los expertos mediáticos que decía las personas vacunadas transmiten cuatro veces menos. Supongamos que es cuatro veces menos. Pero claro, si la persona vacunada transmite en un 80% y el vacunado en un 20%, sigues teniendo el problema. Y si le das un pasaporte COVID y un pase para ir a sitios cerrados donde se acumula gente a las personas vacunadas, de hecho, las estás engañando. Es decir, que el pasaporte COVID en relación con la transmisión no solo, en mi opinión, fue una, digamos, segregación vacunal. Los no vacunados no pueden hacer tal cosa o tal otra. Y en otros países fue más fuerte porque aprobaron leyes o intentaron aprobar leyes de vacunación obligatoria. Sino que, aparte de eso, que ya es grave, ha dado una falsa sensación de seguridad a las personas vacunadas y esto puede haber contribuido a la extensión de la onda de Ómicron. O sea, las vacunas no evitan el contagio. Tampoco es una novedad. La promesa de que las vacunas evitarían el contagio, era una promesa de los expertos mediáticos al uso, pero se sabía con la mayoría de las enfermedades víricas que estar vacunado no evita ser transmisor de la enfermedad. Es decir, no es una gran novedad. Sobre los efectos indeseados, claro, se han ido descubriendo efectos indeseados. Y aquí yo lo que he visto es por lo menos dos cosas. una, que las agencias reguladoras, comunicadores mediáticos, expertos mediáticos y políticos han dicho la incidencia es muy baja porque después de 50 millones de dosis tenemos tantos casos, 50 notificados, etcétera. Obviando el hecho evidentísimo de que de los efectos indeseados que ocurren en la realidad se notifican muy pocos. De hecho, el sistema de notificación voluntaria de farmacovigilancia te invita a notificar cosas que ocurren con medicamentos o vacunas nuevos de reciente introducción porque son los que menos conocemos, lógicamente. Independientemente de si tú crees que hay relación de causa a efecto o no. Mira, yo por ejemplo en los últimos cinco meses he ido a cuatro funerales y siempre he preguntado, bueno, eran pacientes familiares que conocía, sabía lo que hacían y después hubo dos amigos o conocidos. Pues bien, con los familiares los dos habían recibido la vacuna en los días anteriores a la muerte. Los amigos también. No estoy diciendo que la vacuna produjera la muerte, pero iba al funeral o hablaba con la familia, preguntaba si se habían vacunado, me dijeron que sí, mira, precisamente la semana pasada o hace dos semanas. ¿Quién va a notificar eso? Sobre todo si es una persona mayor que se muere habiendo sido vacunada. Es decir, las muertes después de la vacunación no se notifican a farmacovigilación. Bueno, pues lo mismo ocurrió con las trombosis. En el mes de marzo de 2021, un mes después o un mes y medio después de que se empezara a vacunar con la vacuna de AstraZeneca, como recordaréis, comenzaron a salir notificaciones de casos de trombosis cerebral, trombosis mesentérica y otras trombosis de localización, digamos, rara o poco frecuente en mujeres jóvenes que ni tomaban contraceptivos ni estrógenos ni tenían otros factores de riesgo de trombosis. Y esto llamó poderosamente la atención. Y entonces, ¿es que el riesgo de trombosis es mayor en las mujeres que en los hombres? ¿Es mayor en las jóvenes que en las mayores? Bueno, yo analicé esto en las bases de datos sanitarias de Cataluña que funcionan razonablemente bien. Del 1 de enero al 19 de abril había en Cataluña, se notificaron en Cataluña 53 casos de trombosis. De hecho, se han notificado más tarde, pero corresponden a este periodo. 53 casos de trombosis en cualquier localización. En las bases de datos sanitarios había 53 casos de trombosis. Y hay que tener en cuenta que la prensa, la radio, la televisión hablaba de la trombosis con la vacuna prácticamente cada día. Es decir, había mucha publicidad. Pues bien, se notificó un 8% de las trombosis reales. Y cuando miré las que había en las bases de datos, trombosis en gente que se había vacunado en los 21 días después de la vacunación, estas 560 y tantas, pues vi lo que sería de esperar con un riesgo de trombosis, que es que aumentaba a medida que aumentaba la edad y las personas vacunadas de mayor edad tenían más riesgo de trombosis que las personas jóvenes. Pero, ¿qué ocurrió con el sistema de farmacovigilancia? El sistema de farmacovigilancia nos invita a notificar, pero no notificamos lo que nos llama la atención. Si una persona de más de 70 años se muere de un infarto, nadie considera que esto sea anormal y merezca ser notificado. Si una persona de 20 y tantos o de 80 y tantos años se muere de un infarto o tiene una trombosis grave, esto es inmediatamente notificado. De modo que el grado de infranotificación se concentra en las personas precisamente más vulnerables, en las que ya clínicamente es de esperar que ocurran acontecimientos adversos. Y este es un problema a la hora de cuantificar los riesgos. ¿Qué más? Después, otra cuestión sobre efectos indeseados que me gustaría comentar. Después de la trombosis vinieron las pericarditis y miocarditis con las vacunas de MR. Primero se dijo que era una incidencia de entre 1 y 10 casos por millón. Al cabo de una semana ya estábamos entre 1 y 10 casos por 100.000. Al cabo de 15 días más, un estudio israelita dijo que estábamos entre un caso por cada 10 a 15.000. Es decir, cada vez se le quitaba un cero. y una última publicación israelita hablaba de un riesgo de 1 por 1.000 en los chicos más que en las chicas y en adolescentes menores de 20 años. Y uno se pregunta ¿por qué hay que vacunar a los menores de 20 años si no han muerto de la enfermedad? excepto que sean pacientes que tienen otras enfermedades graves. Mira, en España en el año 2020 se notificaron oficialmente unas 57 o 58 muertos entre menores de 20 años si no recuerdo mal en los archivos del Ministerio de Sanidad. pero resultó que esto era un error porque se había codificado mal a las personas de más de 100 años que habían muerto perdón a las personas de más de 100 años y que habían muerto de COVID. Es decir, que una persona de 104 años venía codificada como una de 4 años. El ordenador no distinguía esta cuestión. Bueno, cuando se corrigió se vio que no eran 50 y tantos los muertos menores de 20 años sino que eran menos de 30, 28 o 27 me parece. Se supo algo de la clínica de los 9 primeros víctimas mortales menores de 20 años en España. Y si uno mira los detalles verá que la mayoría de los que fallecieron menores de 20 años eran pacientes que recibían quimioterapia para un cáncer a dosis altas o que habían recibido un trasplante de médula ósea u otro tipo de trasplante de órgano o que padecían una leucemia o que padecían una enfermedad que produce déficit inmunitario grave. Pero solo había uno que no tuviera estos antecedentes. Y de ahí surgió una pregunta que es ¿esta gente murió de COVID o murió con COVID? Quizá es más propio decir que murió con COVID porque son personas tan vulnerables que solo que los pille cualquier virus tienen riesgo de morir. Y entonces uno dice si el riesgo de miocarditis por ejemplo y de pericarditis es mayor entre los jóvenes y los jóvenes no sufren enfermedad ¿por qué los estamos vacunando? Y para ordenar las ideas yo creo que no hay como te decía antes no se puede hablar de relación beneficio-riesgo de la vacuna depende de las poblaciones depende de la situación epidémica y también reconozco que estaremos más dispuestos a aceptar o no el riesgo de una vacuna nueva si estamos ante una epidemia que desconocemos y que nos da mucho miedo o si estamos ante una epidemia con la que ya llevamos dos años conviviendo y empezamos a conocerla y ya nos da tanto miedo eso también cuenta por tanto relación beneficio-riesgo de la vacuna ¿cómo la podemos ver? No hay que buscar un contexto primero ¿la necesitamos esta vacuna? en los jóvenes y los niños definitivamente no segundo ¿nos protege esta vacuna? ya hemos visto que inicialmente muy bien pero la cosa no dura mucho y si vienen nuevas variantes pues puede que la vacuna no proteja todo lo que quisiéramos tercero ¿es segura esta vacuna? no tan segura como nos decían de los ensayos clínicos esto a mí no me pareció tan raro después han aparecido efectos adversos esto ocurre con cualquier fármaco nuevo que con los ensayos clínicos se conocen poco los efectos indeseados cuarto ¿cómo se usa? y ¿cuál es el acceso que podemos hablar después? gracias por tanto de alguna forma has dicho una cosa niños y jóvenes no los vacunarías has dicho también embarazadas no las vacunaría también ¿no? entendido bueno embarazadas yo en principio no vacunaría alguna me ha preguntado y le he dicho vacúnate después del parto pero no hay estudios o quizás sí pero además los estudios que pueda haber que ya se hayan montado que espero que en algún sitio del mundo se haya organizado una cohorte sistemática de mujeres embarazadas que han sido vacunadas durante el embarazo con buenos detalles con información detallada de en qué fecha del embarazo fueron vacunadas etcétera pero quizás no sabremos los resultados de esto hasta dentro de unos años porque el posible efecto de un material genético sobre un feto o sobre un embrión pues bueno quizás habrá que esperar si es sobre un embrión puede dar lugar a una malformación congénita que la ves en el momento del nacimiento pero si esto va a producir un efecto cancerígeno o de otro tipo después no lo usamos y tardaremos en saberlo probablemente de alguna forma tú crees que un poco alrededor de lo que has comentado crees que en los ensayos clínicos que ha habido sobre las vacunas se ha silenciado a quien ha padecido efectos adversos incluso y te preguntaría también sobre los resultados de la eficacia en términos relativos o en términos absolutos que es lo que se ha publicado es lo adecuado o crees que no ha sido no se ha sido claro en la información publicada alrededor de los resultados de la vacunación en ese sentido Bueno ahora hoy tenemos pruebas de que hay pacientes que participando en los ensayos clínicos presentaron efectos adversos graves que ahora podemos decir que eran atribuibles a la vacuna después te cuento y y que estos y que estos pacientes fueron excluidos del ensayo clínico o del análisis en un ensayo clínico se compara en estos casos a personas vacunadas con personas no vacunadas y se hace un seguimiento en el tiempo bien cuando se hace este seguimiento se pierden pacientes es decir si se vacuna a 20.000 y se compara con 20.000 no vacunados o con 20.000 que reciben placebo pues naturalmente siempre puede haber alguno que no aparezca la semana próxima en la visita de control para ver cómo se encuentra o que si le dices que llame por teléfono o que envíe un mensaje no lo llame o si lo buscas no lo encuentras estos son las pérdidas gente que se pierde del ensayo clínico que ha abandonado pero después hay otras personas que son retiradas del ensayo clínico porque presentan una enfermedad que puede ser un efecto adverso del medicamento probado en el ensayo clínico es muy importante distinguir entre el paciente que pierdes porque no ha acudido otra vez o el paciente que excluyes porque le ha pasado a y con colegas de otros países hemos estado identificando a pacientes que participaron en ensayos clínicos concretamente ayer ya se publicó primero que es una paciente que participó en el ensayo clínico de AstraZeneca en Estados Unidos que presentó una grave enfermedad neurológica que ha sido finalmente diagnosticada de síndrome de Guillain-Barré pero que la ha dejado con una incapacidad importante y que fue excluida del ensayo clínico no fue contabilizada como efecto adverso dentro de poco os vamos a publicar el caso de otro paciente sin antecedentes patológicos etcétera que presentó una pericarditis con toda seguridad y muy bien documentada clínicamente habiendo sido asignado al grupo de vacuna en el ensayo de Pfizer y que fue retirado del ensayo y no fue contabilizado como un paciente que había desarrollado este efecto adverso claro estos son pacientes digamos excepcionales si identificamos a unos cuantos quiere decir que hay muchos más porque la gente cuando le pasan cosas de este tipo o no se da cuenta de que lo han engañado y le han dicho vale 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 no te vamos a dar más vacuna ya está o cualquier cosa de este tipo pero muchas veces ni se dan cuenta de que se ha cometido fraude con ellos pero es cierto que se ocultaron efectos indeseados durante la fase de realización del ensayo cuando digo eso no estoy pensando en el director general o CEO de Pfizer o de Moderna de la Estratenica que dice pon a este debajo de la con pon a este otro en el armario guarda este échalo de casa etcétera no es diferente los ensayos clínicos los hacen organizaciones que realizan los ensayos clínicos que pueden ser grupos de investigación de un sistema de salud o empresas que se encargan de parte de la compañía farmacéutica de hacer el ensayo clínico que cobran por paciente y que cobran en este caso cobraban por ir rápido y claro las prisas la masificación obligó sin duda a improvisar monitores de ensayos clínicos que no tenían mucha experiencia a pagar dineros a personas investigadoras que son cantidades de dinero superiores a las de su propio salario de manera que cambian su manera de comportarse como médicos o enfermeros o lo que sea y por tanto esto influye y esto acaba produciendo todo este tipo de problemas tampoco digo que el director general o CEO de Pfizer Moderna o AstraZeneca esté indignado porque estos casos se han escondido debajo de la alfombra es solo que él no lo ha dicho pero esto ocurre y sabe que ocurre esto sí yo creo que está muy claro lo que planteas de todas formas tú has dicho que cuando un ensayo clínico se deja o un estudio de farmacovigilancia se deja en manos de la compañía fabricante siempre hay un riesgo de fraude ¿no? me gustaría que hablaras tú una persona de las mejores personas que yo conozco si no la mejor que conozco alrededor de todo el ámbito de farmacovigilancia y tal ¿qué insuficiencias has encontrado en los ensayos de las vacunas? es decir has contado algunos en estos momentos alrededor de la rapidez del pago a determinados monitores que han realizado estos ensayos pero ¿qué insuficiencias en el método realizado? ¿hay insuficiencias en algunos aspectos que no hayas contado hasta ahora? ¿qué piensas al respecto? más que ver insuficiencias me hago preguntas por ejemplo se supo hace ya casi un mes que un juez federal norteamericano había obligado a la FDA a publicar los resultados del ensayo de Pfizer con mayor celeridad de la premista en definitiva los datos individuales de los pacientes participantes en un ensayo clínico sobre todo cuando hay 40.000 o 20.000 decenas de miles de participantes son miles bueno decenas de miles de hojas de material clínico historia clínica análisis actas de visitas de control en fin toda esta documentación paciente por paciente la experiencia sobre todo desde el año 2004 cuando hubo el escándalo del del biox bueno del 2001 o 2004 un antiinflamatorio del que se supo que el fabricante había escondido los infartos de miocardio debajo de la alfombra de hecho decía ponía otras etiquetas diagnósticas y así no había infartos ¿no? pues desde el año 2004 que se sabe que cuando uno revisa los datos paciente por paciente de los ensayos clínicos se da cuenta de que muchas cosas han sido obviadas y que el resultado no es el que te dicen en el paper o artículo que se publica finalmente por ejemplo otro escándalo que a mí me parece extraordinario bueno un caso que me parece un ejemplo muy elocuente es cuando se revisaron los ensayos clínicos con los antidepresivos y SRS la conclusión es que estos fármacos no sirven para el tratamiento de la depresión y aumentan el riesgo de suicidio homicidio violencia y demás y recuerdo el caso de la revisión de uno de estos ensayos en donde un paciente que se había suicidado y había logrado no era solo un intento había logrado suicidarse que tomaba el antidepresivo había sido asignado el antidepresivo fue calificado simplemente de inestabilidad emocional no se hablaba ni de que había muerto ni de que había hecho un intento de suicidio ni nada es decir cómo son capaces de cambiar las etiquetas diagnósticas entonces esto con los ensayos de las vacunas no lo sabremos hasta dentro de mucho tiempo el ensayo de Pfizer origina decenas de miles de hojas y a un cierto punto del mes de enero de este año la FDA o de diciembre del año pasado la FDA y Pfizer anunciaron que publicarían 500 páginas de los datos individuales de pacientes al día bien esto con toda la documentación del ensayo de Pfizer suponía que publicando 500 páginas al día tardarían hasta el año 2075 54 años en publicar todos los resultados es decir por una parte sabemos que cuando revisamos los datos individuales de pacientes surgen cosas que no nos han contado y por otra parte sabemos que hay intentos claros de retrasar al máximo la publicación de los datos detallados Moderna anunció que lo haría público en 2022 me parece que ya es algo pero de aumento no ha dicho nada Pfizer tuvo este pacto con la FDA de solo 500 páginas al día y un juez federal les dijo no tienen que ser 50.000 páginas al día de modo que en un año tendréis todo hecho es decir que o en menos de un año es decir que hay estas ganas de esconder los resultados de los ensayos y de impedir que investigadores independientes revisen estos resultados esto ya es una parte pero después está la segunda parte con los resultados que ellos tienen que normalmente son manipulados y tenemos pruebas como te contaba antes de que al menos algunos defectos indeseados han sido escondidos pues con estos resultados después se publica un trabajo por ejemplo el ensayo de Pfizer el trabajo principal es escrito según se dice en los cuarteles generales de la compañía Pfizer no son investigadores independientes que con este conjunto de datos escriben un artículo diciendo hemos hecho esto o lo otro es el propio departamento ligado al de marketing de Pfizer el que escribe el artículo por ejemplo te dicen que las vacunas previenen la enfermedad evitan o previenen en la enfermedad grave en alguna frase incluso dicen que el uso de las vacunas evitará las muertes por COVID pero los datos de mortalidad no están y si uno lee el abstract del artículo en el abstract no sale nada de mortalidad sale una frase muy general pero no sale nada y más grave todavía si se lee todo el artículo con detalle tampoco sale nada de mortalidad ni en el de Pfizer ni en el de Moderna el de AstraZeneca no me acuerdo bueno y uno encuentra los datos de mortalidad en el material suplementario del artículo que tiene muchas más páginas que el artículo y recuerdo que en un caso estaba en la tabla S que quiere decir suplemento veintitantos y el otro en la tabla S treintitantos y que ves pues que no hay más muertos en el grupo no vacunado el número de muertes es igual en el grupo vacunado que en el grupo no vacunado pero esto no te lo dicen es decir se presentan los resultados digamos subrayando lo que es bonito y minimizando lo que no lo es de alguna forma estás diciendo con eso que estás diciendo ahora que los ensayos no muestran evidencia en términos de que las vacunas salvan vidas eso está claro que no no la muestran no la muestran en ese sentido y a pesar de eso lo que dirías alrededor de lo que ha pasado durante la vacunación al respecto de salvar vidas ah bueno esto es más complicado claro nosotros tuvimos por ejemplo yo he estado mirando los datos de Cataluña serán muy parecidos a los del conjunto del Estado español cuando la primera onda en marzo abril de 2020 llegamos a tener un pico de 470 muertes en un día atribuidas a COVID y durante muchos días el número de muertes era superior a 200 y muy a menudo superior a 300 esto pasó y como recordarás en junio me parece de 2020 hubo una una segunda una segunda onda no a finales de 2020 hubo una segunda onda aparentemente producida por la variante alfa con un máximo de 89 muertos al día es decir 4 o 5 veces menos que en la primera onda ahí no teníamos vacuna y sin embargo el número de muertes fue 4 o 5 veces menor y todavía no habían aparecido las vacunas estoy hablando del año 2020 segunda onda bueno después en enero de 2021 se comienza la vacunación vuelven a subir los casos y llegamos a unos máximos con la tercera onda de unos 100 muertos al día más que en la segunda y sin embargo estábamos vacunando feo desaparece la tercera onda y aparece una cuarta onda más pequeñita en julio del 21 el último verano si recordamos bien con un número de muertos de 35 a 40 al día menos que en la primera que era de 400 es decir 10 veces menos que en la primera menos que en la segunda que no teníamos vacunación que era de 80 90 ahora bajamos a 40 y menos que en la tercera onda cuando ya estábamos vacunando cuando había un centenar de muertes al día ahí las campanas al vuelo todos los expertos mediáticos diciendo tenemos menos muertes porque estamos vacunados no porque también tuvimos menos muertes en la segunda onda y no estábamos no estábamos vacunados la tercera onda nos pilló vacunando y habíamos vacunado la mayor parte de la gente mayor y no obstante había 100 muertos al día y después en enero del 22 con la Omicron hemos subido a otra onda con unos 50 60 muertos al día más que en la anterior es decir cuando uno mira la evolución del número de muertos en España en Cataluña no parece que tenga mucho que ver con la vacunación y me dirás bueno pero ya lo decíamos claro esto depende de la duración de la eficacia de las vacunas de si son activas o eficaces frente a nuevas cepas etcétera sí de acuerdo pero no es convincente el dato entonces ahora hay una paro tres tres estudios que han examinado la mortalidad por todas las causas esto es importante en relación con la vacunación es importante examinar la mortalidad por todas las causas porque como estamos viendo y lo hemos visto sobre todo con la última ola mucha gente muere con COVID pero no muere de COVID es decir la cepa Omicron oí hablar a un director de un hospital que decía más de la mitad de los pacientes que ingresan en un hospital son positivos a COVID pero vienen por una patología que no es típica de COVID vienen por un infarto por una insuficiencia cardíaca etcétera claro entonces es bueno ver si las vacunas corrigen este efecto que ha tenido la COVID sobre la mortalidad porque sin duda la COVID ha tenido un efecto sobre la mortalidad la ha aumentado y estos estudios la conclusión a la que llegan grosso modo es la siguiente si comparas personas vacunadas con personas no vacunadas los vacunados tienen mayor mortalidad entre 0 y 5 semanas después de la segunda dosis es decir el tiempo que hay que esperar para que se monte la inmunidad protectora de la enfermedad ahí en todos los grupos de edad se aprecia un aumento de la mortalidad en los vacunados comparados con los no vacunados que es más evidente en los jóvenes en los menores de 20 años después de la sexta a la vigésima semana los vacunados mueren menos que los no vacunados pero cosa rara a partir de la 20 o menos ya baja la protección conferida por la vacuna la mortalidad vuelve a ser superior en los vacunados comparados con los vacunados estos estudios uno en particular se basa en el estudio de las bases de datos sanitarias de la mayoría de los países de la Unión Europea y de Estados Unidos que no se pueden mezclar porque Estados Unidos da datos mensuales y los países de la Unión Europea los dan semanales de modo que no pudieron hacer el análisis conjuntamente el análisis europeo como está por semanas permite afinar más pero eso es lo que vieron de modo que dudo y creo que hay que esperar a estos estudios lo hecho hecho está al principio de la epidemia no sabíamos nada convenimos en que las vacunas había que usarlas y empezar a vacunar a los más vulnerables a partir de ahí las recomendaciones de vacunación por razones más misteriosas se extendieron a toda la población hasta llegar a la población infantil y ahí es donde me parece que la estrategia vacunal falla y los posibles efectos de una estrategia vacunal que podía parecer a mí me parecía justificable al principio de la epidemia o mínimo a principio de 2021 pues los conoceremos creo yo en los próximos meses por lo menos en términos de mortalidad muy claro ¿tú crees que se han saltado los principios básicos de la farmacovigilancia y de la seguridad de los medicamentos en esta pandemia? ¿crees que estamos en una situación de que la farmacovigilancia o los aspectos de seguridad de los medicamentos no se han tenido en cuenta suficientemente? Es que bueno si te digo que se han saltado los principios de la farmacovigilancia se han saltado los principios de todo estuvimos confinados no podíamos viajar nos han metido un pasaporte COVID nos obligan a vacunarnos etcétera no yo creo que claro que se han saltado pero se ha saltado todo han saltado las costuras de muchas cuestiones de la vigilancia de medicamentos y del propio funcionamiento del sistema de atención a la salud pero quizá lo que ha ocurrido es que se ha puesto en evidencia que los mecanismos de la farmacovigilancia no son los adecuados y esto algunos farmacólogos y epidemiólogos ya lo veníamos diciendo desde hace años por ejemplo en la Unión Europea la legislación de farmacovigilancia es una legislación del año 2011 y esta legislación que yo he analizado al detalle y esta crítica la he presentado en reuniones de la propia Agencia Europea del Medicamento para disgusto de sus dirigentes pero para regocijo de otros científicos que había allí esta legislación te dice la farmacovigilancia en Europa tiene dos patas una la notificación espontánea en cada uno de los estados miembros con una base de datos única europea que se llama Eudra Vigilance de todas las notificaciones de efectos adversos de todos los estados miembros bueno uno sabe aunque no se dedique a la farmacovigilancia que el grado de notificación de reacciones adversas que hay en Rumanía no es el mismo que el de Inglaterra o Galas por ejemplo y por tanto esto es una ley que uniformiza pero más bien nos va a oscurecer el mapa de lo que ocurre esto ya pensándolo a priori si uno conoce cómo funciona el sistema de farmacovigilancia si tú hoy notificaras un efecto adverso una sospecha de efecto adverso de la vacuna al centro de farmacovigilancia de Andalucía este centro tiene que ver todo eso cuando pueda porque debe tener muchas notificaciones que mirar cuando lo tiene codificado se lo pasa a la agencia española del medicamento y esta se lo pasa a la EMA y una vez está en la EMA tiene que entrar en la base de datos de Undervisilance para ser analizado todo esto toma tiempo es decir Europa es potente porque son muchos pero es lenta y paquidérmica porque son muchos y muy diferentes y los mecanismos no están bien engrasados esto para la farmacovigilancia de notificación espontánea pero después viene la otra parte la legislación te decía dice la farmacovigilancia tiene dos patas una es la notificación espontánea la otra es lo que se llama los planes de gestión de riesgo risk management plans estos planes los realiza la propia compañía fabricante del medicamento estos planes son propuestas de estudios que en el momento de hacer la solicitud de autorización de comercialización del medicamento la compañía la compañía debe presentar junto con toda la documentación de ensayos clínicos de laboratorio y demás debe presentar su plan de farmacovigilancia y el plan de farmacovigilancia tiene unas actividades descritas y un calendario pues bien más del 80% de los planes de farmacovigilancia de los medicamentos autorizados en Europa desde el año 2011 desde que entró en vigor esta normativa más del 80% no se completan en los plazos previstos y más de un 20% ni un solo dato ni un solo dato de farmacovigilancia en el plazo previsto es más un estudio publicado en el British Medical Journal me parece que en 2017 si no recuerdo mal analizaba los planes de gestión de riesgo tal como eran aplicados en Alemania porque en Alemania hay una legislación a diferencia de otros estados miembros por ejemplo el nuestro que obliga a hacer públicos todos los protocolos y contratos de los estudios de farmacovigilancia y este estudio concluía que estos estudios de farmacovigilancia de los risk management plans de las compañías farmacéuticas pues habían distribuido más de 200 millones de euros entre profesionales sanitarios que realizan estos estudios pero no habían dado lugar ni a una sola notificación de efectos adversos al sistema alemán de farmacovigilancia ¿qué te parece? es decir es una excusa para decir estamos vigilando pero no se vigila y la agencia hace como que no se da cuenta y si buscas en la bibliografía o te los puedo mandar hay algunos trabajos publicados por funcionarios de la propia agencia europea del medicamento que te cuentan como esto no funciona y sin embargo claro ellos te dicen nosotros hacemos lo que nos obliga la ley que es lo que dice la ley por tanto no vamos a hacer otra farmacovigilancia y un poquitín no hacen estudios independientes pero intentan promover investigación entre centros independientes a principios de los años 2000 se creó a propuesta de varios farmacólogos clínicos y farmacopidemiólogos europeos entre los que yo me encontraba en la agencia europea se creó una red que se llama ENCEP que es la red europea de centros de farmacovigilancia y farmacopidemiología y la idea era que la agencia europea distribuyera entre otros estos centros académicos independientes de la industria pues distribuyera los trabajos de vigilancia de los nuevos medicamentos con dinero con dinero sacado de la industria pues bien esto no ha fructificado la red existe pero no se le encargan estos estudios de modo que aquí hay una asignatura pendiente importante y concretamente en España todo lo que he visto de declaraciones de los dirigentes de la agencia española del medicamento y otros es que se fía todo a Europa es decir España la agencia española colabora con la europea la agencia española muy rápidamente envía las notificaciones a Europa a la EMA los datos de bases de datos españolas se añaden a otras bases de datos para estudiar pero aquí concretamente se mira poco y creo que también ha fallado un liderazgo que no estaban las normas pero que la agencia podía haber tenido la agencia en vez de permitir todo lo que le venía han autorizado todos los ensayos clínicos sobre COVID quizá debía haber tenido un liderazgo como han tenido otros organismos en otros países haber dicho los ensayos clínicos serán estos y si usted quiere hacer un ensayo clínico únase al ensayo clínico principal y los estudios de farmacovigilancia deben ser esos y los vamos a encargar a este centro a este otro centro y a este otro centro o vamos a mirar por aquí o por allá esto no lo han hecho simplemente lo han transmitido toda Europa y no es por una mala fe es porque están demasiado acostumbrados a convivir con una infradotación evidente de personal y en ese sentido mil millones de euros al año que mueve mil millones de recetas al año en España y que haya tan poca gente para vigilar todo eso eso me parece que es falta de voluntad política y muchos funcionarios se han acostumbrado a eso les parece ya normal dos preguntas y terminamos digo porque hemos hecho una entrevista amplia uno ¿qué sabes sobre los medicamentos que están saliendo ahora sobre COVID-19? ¿qué sabes de información sobre ellos? y un poco ya que has tratado el tema de las agencias del medicamento me gustaría que hacieras una valoración de las agencias casi te diría y una última pregunta tercera dosis que me parece o cuarta dosis que también ya están hablando la segunda ¿cuál era? perdona son las agencias las agencias del medicamento hacer una valoración de las agencias y lo que he dicho tercera cuarta dosis y así con eso terminamos sí a ver sobre los antivíricos con los antivíricos ocurre por una parte lo que siempre ocurre con los antivíricos que es que son poco eficaces para el tratamiento de de infecciones humanas y así como con las bacterias y hongos hemos tenido fármacos de una eficacia muy importante con los antivíricos la cuestión es más complicada esto ya para resumir cuestiones de farmacología básica pero también los ensayos clínicos con antivíricos han revelado lo que te decía con otros ensayos clínicos antes ¿no? por ejemplo Merck anunció una eficacia del 80% de su antivírico que al cabo de una semana dijo que no era del 80% sino del 60% mientras tanto las acciones de Merck habían subido mucho y después cuando se publicó el artículo redactado en la propia compañía farmacéutica y revisado por pares resultó que la eficacia era de 30% mi pronóstico es que la eficacia será cero hay otro medicamento el Pavlovit que es de Pfizer que es una mezcla de Ritonavir y otro antivírico que da una eficacia de alrededor de 80% y además se puede tomar por vía oral en pacientes digamos con riesgo de COVID grave que no han ingresado por COVID grave porque no lo tienen todavía grave pueden quedarse en su casa tomando esto este podría ser prometedor pero los datos proceden de ensayos clínicos con muy pocos pacientes unos pocos centenares de pacientes y es difícil dar una opinión generalizada yo diría que algunos antivíricos sobre todo este que te digo el Pavlovit serían los consideraría medicamentos prometedores merecedores de un estudio en serio para comprobar que sirven de algo esto es lo que yo diría más o menos como conclusión general entonces las agencias una vez más aparte de lo que te decía antes dicen sí o no es decir cumple no cumple han contestado esta pregunta vale pero las agencias deberían jugar también en mi opinión un papel de liderazgo para decir oye todo lo que no sabemos sobre estos fármacos que podrían tener alguna utilidad vamos a seguirlo estudiando en ensayos clínicos solo que ahora me meto yo como representante del interés público del estado que en este caso representa el interés público me meto yo también contigo a hacer esta investigación esta sería una filosofía que me parecería mucho más aceptable la última tercera y cuarta dosis bueno yo no soy epidemiólogo pero por lo que voy viendo los estudios de Israel y demás están concluyendo que no hace falta que no hay que darlas y yo aquí me pregunto siempre lo mismo ¿por qué hablamos de tercera y cuarta dosis y no empezamos a hablar de grupos vulnerables? cuando hablamos de pacientes inmunodeprimidos oye ¿por qué no concretan? ¿por qué no hacemos estudios? porque hay pacientes inmunodeprimidos porque tienen una enfermedad que los inmunodeprime hay pacientes inmunodeprimidos porque toman un tratamiento que los inmunodeprime y a veces este tratamiento no es estrictamente necesario y hay pacientes que están digamos ligeramente inmunodeprimidos pero no totalmente por ejemplo los diabéticos hay estos pacientes que son muchísimos cuando los tienen inmunodeprimidos es para preguntar claro si es un industrial yo no me atrevería a preguntarle ¿incluyes a los diabéticos? porque me dirá que sí el mercado se amplía ¿no? pero ¿por qué no hay más estudios específicos sobre cada enfermedad? y me dirán muchos investigadores con muy buena fe en España si, si, si hoy estoy haciendo yo soy del aparato digestivo de tal hospital y estamos haciendo uno sobre enfermedades inflamatorias intestinales y pacientes tratados con anticuerpos monoclonales para estas enfermedades o un reumatólogo también con anticuerpos monoclonales para artritis reumatoide y demás etcétera o con la psoriasis lo mismo ¿no? todas estas enfermedades tratadas con fármacos que de hecho son inmunosupresores aparte de los corticoides que ya reciben estos pacientes pero ¿por qué no hay un liderazgo para unir todo lo que hay en España y analizar esto o todo lo que por lo menos a todos los que quieran unirse a una iniciativa de este tipo? por eso creo que quedan muchas preguntas en esta semana y estas semanas estamos viviendo con menos histeria y menos urgencias pero las preguntas subsisten y convendría hacer proyectos de investigación para analizar estos grupos de población que aunque sean minoritarios son de mucha gente y dejarnos de pensar si la vacuna es buena o mala ¿buena para quién? ¿la tercera dosis es buena o mala? ¿buena para quién? ¿o mala para quién? porque también podría ser mala es decir pensar más en las personas y menos en el medicamento que es algo que toda la vida me ha ocurrido cuando entro en debates de este tipo pues la verdad que súper interesante una valoración amplia que hemos hecho pero muy interesante yo creo que hemos tocado muchos de los temas que habíamos planteado y la verdad que vale la pena verla y reverla esta entrevista porque creo que apuntas muchas casas muchas cosas claras que sin duda alguna no lo están pero básicamente lo que tú has dicho lo que hago es hacerme preguntas en ese sentido y plantear que si uno no se hace preguntas y cree en las respuestas directamente antes de hacerse las preguntas probablemente se equivoca por tanto hagámonos preguntas y que esas preguntas nos ayuden a buscar las respuestas más adecuadas a partir de investigaciones más adecuadas basadas en las personas como decías ahora en esta parte final y que nos ayude a centrar qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer muchas gracias por la síntesis bueno perfecto pues gracias gracias